Buenas tardes, mi nombre es Azaya Aguilar Rubio, soy de México. Les comenté de cómo me dolió mis articulaciones, mis dedos más que nada. Me dieron cuatro pastillitas y en por mucho quince minutos sentí alivio. Y esto me llamó mucho la atención, lo voy a seguir consumiendo y yo ya les platicaré cómo voy. Y sí, sí, hasta ahorita me sentí muy bien, gracias a Dios. Y con cuatro pastillitas. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias, señora Azaya. Vamos a tomar otro testimonio ya en unos meses, necesito más, dos meses más para que ya platique bien, bien en todo el cuerpo cómo se ha sentido. Ok. Ok, gracias. Bye, bye.